En los últimos días me he dedicado en el tiempo libre a escribir sobre la nueva política económica que debemos de seguir aplicando en México y cómo profundizarla a partir de la pandemia del coronavirus. Es un ensayo que se los dedico a todos los enfermos, a sus familiares, desde luego a los familiares de los que han perdido la vida por esta pandemia y a todos, a todos, a todos los enfermos y dolientes. Porque la vida va a continuar, afortunadamente. Tenemos que seguir adelante. Y como se ha dicho, tiene que pensarse en una nueva normalidad. Ya no podemos seguir con lo mismo de antes. Siempre he dicho que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Y estamos contribuyendo, aportando, porque ante la decadencia, la crisis, el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo, pues ya no se puede estar repitiendo que no hay de otra. Ahora, nosotros sostenemos que hay un proyecto alternativo, distinto, y es lo que estamos presentando.